después del éxito rotundo de Bohemia Rhapsody en el 2018 Rami Malek se transformó sin duda en el actor del momento pero muchos se preguntan quién es Rami Malek y aquí en el rodaje vamos a contarles un poco más de su vida su carrera y su trabajo antes de iniciar te invitamos a suscribirte en nuestro canal y activar la campanilla para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subamos nuevo material como este o los análisis de las películas que tanto te gustan ahora sí comencemos hasta el 2018 Rami Malek era prácticamente un desconocido para muchos este actor de 37 años de origen californiano y de padres egipcio eran desde Bohemia Rhapsody principalmente reconocido por su interpretación de Elliot Alderson en la serie de USA Network Mr. Robot a lo largo de su carrera este actor ha recibido un premio Emmy un premio de la crítica televisiva y un globo de oro además ha sido nominado a un premio del sindicato de actores y a un premio de la academia entre muchos otros Rami Malek nació en los ángeles california el 12 de mayo de 1981 hijo de padres egipcios tiene un hermano gemelo llamado sami quien es cuatro minutos menor que él y una hermana mayor llamada jasmine malek habla perfectamente bien inglés y árabe asistió al lottery day high school en california donde se graduó en 1999 en este instituto compartió clases de teatro junto a la actriz kirsten dunst y se graduó en bellas artes por la universidad de evansville en el 2003 luego de seguridad se llama lecce muda nueva york a iniciar su carrera en la actuación para poder pagar las cuentas trabajó como repartidor de pizza y hacía showroom en un restaurante mientras asistía a casting y trataba de conseguir una oportunidad oportunidad que llegaría un año después apareciendo como estrella invitada en la serie del 2004 gilmore girls en su debut como actor ese mismo año trabajó como doblador de personajes adicionales para el videojuego hello 2 en el 2006 malek hizo su debut en el cine con la película night at the museum interpretando al faraón acmera y volvió a repetir su papel en las secuelas night at the museum battle of the smithsonian 2009 y night at the museum secret of the tom 2014 en la primavera del 2007 apareció en los escenarios interpretando a jamie en la obra de crew rock canvas de kit benning en el elefante de los ángeles en el 2010 alex volvió a la televisión con el papel recurrente del terrorista marcos alzacar en la octava temporada de la serie 24 también ese año recibió elogios de la crítica por su interpretación del cabo medio los navos shilton en la serie ganadora de 8 emis de pacific durante el rodaje de esta última malek conoce el actor tom hansky impresionado por su actuación en la serie le pidió que participara en su película larry crown estrenada en el 2011 en el 2012 apareció en el actual y saga breaking down part 2 como el vampiro egipcio benjamin desde el 2015 interpreta al protagonista elliot alderson en la aclamada serie mister robot por la cual ha sido nominada a un premio en globo de oro premio satélite premio del sindicato de actores dos premios dorians y ha ganado un premio a la crítica televisiva apareció como josh washington uno de los personajes principales del videojuego de terror para playstation 4 until down al que prestó su voz y sus rasgos faciales el videojuego fue estrenado el 25 de agosto del 2015 en el 2018 interpreta a freddie mercury en la película bohemian rapture y lo cual le hizo ganar popularidad en todo el mundo y múltiples elogios de su actuación brian may guitarrista de queen le dijo freddie mercury estaría muy orgulloso esto es todo por hoy yo soy rachel y los esperamos en otra entrega aquí en el rodaje